No me lo hago Eh... 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 Ay... ya da menús, yaaa... Mira lo que me encontré. ¿Qué... qué es eso? Es el teléfono de mi mamá. Mi mamá tiene altos saldos. Anoche ahí que dijo, le metí 500 pesos. Mi papá tiene de cacahuate. De lucecita. Este... Este está más chido. Porque mira. Mira. Eh... 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 No lo que faktiskt sangat. Yo voy a ver... No voy a ver si nos tienes el número de tu mamá aquí. Aquí de... Elecina tiene. Ahí dice Wicho. Es su querido de mi mamá. Ya está marcando, ya está marcando. Si, bueno. Nos dijeron que... Que hay porcu Breathe canciones. De las que todas... La... Nos piden, pejadi... Pedimos, cual queremos. Dice que esta, cual... Quien es? Ella... La... La cigüeñi... ¿La cigüeña mamona? Si, la cigüeña mamón. Eh... Dice que no se lo sabe. Si... ¡Se lo cantamos, se lo cantamos! ¡Prinito chulo, no, no, no lo tiene! Perdóname, yo me sé otra, ¿sí? ¿La vi, te dilo? ¿Tienes la de jabón? ¿A Andrés le huele jabón? ¡Sí, la de Andrés le huele jabón! ¡No lo tiene! ¿Se lo cantamos, sí, se lo cantamos? Vamos a cantar con mi primo, a ver si la tiene... Ahí va mía ¡La canción va así! Tiene que no la tiene, prima Prima, te está cambiando la voz ya, primito chulo Es que cuando me das coraje que no me pone mi música Pídela tú, pídela tú, a ver si te lo ponen Que no, no me pone mi canción Es que yo quiero escuchar la... La de la... 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 La ketchup y la banqueta La ketchup y la banqueta, ¿tiene la ketchup? Sí, 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 la que le pone hot dog Sí, ketchup y donde rompen tus dientes Y la banqueta, sí Dice que no se lo sabe, dice que no se lo sabe Yo se lo canto, me lo enseñó mi maestra Tiene mi vida, vale mía La de... la ketchup así No tiene las músicas que le estamos pidiendo Mi primo y yo queremos canciones Ay, espésemelo, yo le voy a pedir una A ver si tiene esta de... a ver Joaquín Sí, la... la... la de ver Joaquín, sí Es muy famosa esa canción Pero cantamos, mira, mira, ahí está No se lo sabe nada No, 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 ¿por qué no nos compraste la canción que queremos, pues? Sí A ver, pásenelo, le voy a pedir una ¿Viste que agarré su teléfono de mi mamá? No se dice, mamá mía, mamá mía No, que se lo cantemos Porque nadie lo sabe, no lo cantamos Ay mamá mía, le... mamá mía le pico como le pica tu... 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 mamá Ay, ay, ay si tú te andas picando mi mamá Sí, mamá mía le pico Esa, te lo cantamos, cantamos, se la cantamos, permita Sí, te la cantamos, te la cantamos Oh mamá mía, mamá mía Mamá mía le pico No se la sabe Es que, que nos ponga la de... que dice, memoria La de memoria, memoria, memoria Sí, ¿quién es la de memoria? No, de memoria, memoria de mem... Sí La, la de memoria, sí, de memoria La, la, la que va, la que va así Poco se la sabe, primo, yo quiero poner a mi canción Y si pedimos otra Sí, pero, ¿te sabes otra? Sí, ya me sé mucha Ah, tú, tú tienes la de me la tiro Ah, la de la me la tiro, sí, la, la me la tiro, ¿cómo, cómo va? Sí, me la tiro, esto lo cantamos, mira Dice así Me la tiro, me la tiro, me la tiro Me la tiro, me la tiro Oye, la, la de no llama La de no, eh, eh No, no la conoce la de no llama Sí, la cantamos, la de no llama ¡Ya no canta! Esta que va así No, no, no drama No, no, no drama No, 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 no drama No se lo sabe nada este güicho Ya no, ya no, pidele otra, yo no, ya no sé qué Mira, tú sabes la que dice, sofá y llanta Sofá y llanta, sí, la de sofá y llanta A ver, te lo vamos a cantar, dice No la tienes Oye, no, voy a pedir, voy a pedir una canción La, la, de cuando, cuando bese a tu hermana Ay, no me te nego Sí, la de, la de, la de bese a, bese a mi prima Sí, dice que no se lo sabe Se lo vamos a cantar, la de la prima Y es a la que va así Sí Ay, no lo tienes, pero la de, yo se la quería dedicar aquí a su hermana No Otra y la pide, ya Pídale otra, ya no, ya Está esta decepción a una güicho Ay, voy güicho Tienes esa de, ya sí me voy La de, ya, sí, a la, ya sí me voy, sí A ver, te lo cantamos Claro, tienes que te la pide a mi prima otra Pídelo, otra La de, a ver, ya me acordé de otra güicho La, la de, la de, mi cuñada me hizo una mamada Ah, sí, también a mí me hizo una mamada Esa, esa, sí, la cremos No, no te la sabes ¿Qué no se lo sabe? La de la cuñada mamada Que la cantamos Sí, la que va así En un llama, en buena mamada En un llama En un llama Poco lo tiene, no, pues ya no, nada me complace Pues ya no, me entiende la otra, ya no, ya no quiero nada, ya Ah, pero la otra ¿Usted la tiene? ¿La del profesor? Sí, la del profesor El profesor, sí, sí Sí, sí, sí Dice que, que no la tiene A ver, que no cantamos a ver si la encuentras No, no, buena Bueno Eh El saldo de tu amigo se ha agotado Te sugerimos adquirir una nueva ficha No, es que tenía muchos randos puestos ponados No, 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 no me dio 500 pesos No, ese pendejo que está con Movistar, tú también Ya la gastamos No, 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 no me dijerete No, no, no no me dijeron que, no, no me dijeron que me agotaste todo su salta No, 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 no ¡Me entiende, vale, vale, vale!